Música Nosotros recibimos un invitado sumamente especial en este telemaratón Televida 2022 que viene a orar junto a nosotros también a recordar y a motivar la importancia de la misión. Recibimos a Monseñor José Dolores Grullón Estrella, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana y también Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Organización del Centenario de la Coronación Canónica. Bienvenido Monseñor. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que estamos aquí en Televida, Canal de la Familia Dominicana. Y recuerden que juntos llegamos más lejos. Pero juntos quiere decir contribuyendo, quiere decir apoyando, quiere decir con la oración, con el dinero, con el entusiasmo, viendo el canal, propagando este canal, juntos llegamos más lejos. Así que aquí estoy. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Así es, Monseñor. Y bueno, este año que hemos vivido a los pies de la madre, estos proyectos que la iglesia sale de su corazón, mucha gente pensará, bueno, toda esta estructura, este canal, ¿es un espectáculo o es parte de la pastoral de la iglesia? Bueno, nosotros hemos celebrado el centenario de la coronación de nuestra madre. Así que miren cómo están esos teléfonos ahí, esperando que están. Pueden llamar ahí. Hay una persona al frente en cada teléfono de esos que se ven en pantalla, que usted puede ir llamándolo. Mientras lo estamos oyendo, sé que puedes oírnos y puedes llamar. Y el que llama y colabora, pues está ayudando a que Televida llegue más a todas las familias dominicanas. Y realmente la vida que llega lejos, llega a través de Televida. Estamos pues culminando este año de la coronación de la Virgen. Televida ha sido esencial en esta programación. Realmente se involucró todo el mundo, toda la persona, todo el personal, desde los camarógrafos hasta los que están en oficinas. Todos se integraron para que la Virgen de la Altagracia llegara no solamente a tus hogares, a tu comunidad, sino que llegara al mundo entero. O sea que esto es una cosa maravillosa. Yo nunca había visto un espectáculo como que llegara a tantas personas, porque nos llamaron del mundo entero. Estuvieron llamándonos y diciéndonos, estamos con ustedes viendo a la Virgen de la Altagracia. Ah, pero mira, ahí aparece. Eso fue formidable. Gracias aquí a Televida, porque Televida hizo de matriz. Y tantos canales que se unieron. Fue una bendición que todos los canales de República Dominicana y las redes se unieron con la Virgen de la Altagracia. Eran unidos por la Altagracia. Y así vamos a quedar nosotros ahora unidos por la Altagracia. Esto no acaba. Hay gente que dice, ah, pues ya se acabó el centenario. Se acabó. Nosotros no somos una pastoral de eventos, somos una pastoral de procesos. Este es un proceso. Esta coronación de la Virgen fue un proceso para rescatar estos 100 años de lo que pasó hace 100 años aquí en este pueblo cuando fue coronada. Este es un proceso para seguir manifestando todo el cariño y el amor que tiene el pueblo dominicano a nuestra tática. Miren esos brazos que se levantan. Nuestra tática a la Madre Nuestra de la Altagracia, que es la Mercedes, que es el Carmen, que es todas las vocaciones de la Virgen María. Que no entre celos, porque la gente que está celosa, bueno, es celoso. Que no entre celos. Todo lo que se haga a la Madre, eso es a la Madre de Jesús y a nuestra Madre. Así que vamos a seguir adelante. Es un proceso. Claro que sí, Monseñor. Y qué bueno que usted menciona que es de procesos, porque precisamente nosotros cubrimos como canal esta coronación, la clausura del año jubilar de Altagraciano. Sin embargo, todo el año continuamos compartiendo valores a cada una de las familias en torno a esto, a que permanentemente estamos llevando un mensaje distinto, un mensaje que aporta a nuestra sociedad. ¿Cómo usted valora, cómo ve y cuál considera usted que es la importancia de ello? ¿Del canal o del valor? De ambas cosas. Muy bien. Yo creo que Televida ha sido como se ha apuntalado en la sociedad dominicana. O sea, que no solamente están los hogares católicos, sino que ya ha llegado a muchos hogares y está en muchas familias y está llevando vida. Porque la gente ha visto, oh, yo quiero que en mi hogar se vivan los valores propios del reino de Dios. Entonces, Televida está al servicio del reino de Dios. O sea, de esos valores del reino. Entonces, lo que aquí se respira es eso. Y con Televida están todas las emisoras católicas, también cada una en su región. Allá tenemos a Radio Corazones. Mire, gente dice, yo no quito eso. Y uno yendo también por la Vida FM y Radio ABC. Dice Radio ABC, dice, esta es la emisora que me alimenta a mí el día enterito, haciendo lo que yo tengo que hacer. Y yo sigo oyendo ABC. Entonces, esto es formidable porque estamos transmitiendo valores. Y los valores, importantes los valores. Hablemos de eso ahorita. Sí, monseñor también, porque tenemos que estar claros. Para poder llegar a transmitir estos valores y esas imágenes que vieron, que pudimos producir, se hace con toda una serie de equipos, personas, inversiones. Pero ahora es el momento donde sí, justo que estamos orando y tocando el corazón. Cuando a la gente se le toca el corazón de verdad, se manifiesta en el bolsillo que sale el dinero. Porque uno a veces lo tiene agarradito para otra cosa y el Señor puede estar inspirando en este momento a alguien. Bueno, pues sí es así. La iglesia piensa seguir, la iglesia dominicana sobre todo. Usted que todavía es parte de la conferencia episcopal, siempre lo son todos los obispos. Pero la iglesia ve esto realmente importante. Que se invierta en una estructura como esta de un canal para evangelizar. Sí, para mí es el ejemplo de, en Estados Unidos, los obispos querían hacer un canal y decían, no, es que eso es muy costoso. Y todos los obispos americanos, norteamericanos, dijeron, eso es muy costoso. Y entonces una monjita dijo, pues yo lo voy a hacer. Se puso a orar, se puso a orar y a llamar y a convocar. Y mira el canal WTN. Así que una monjita con la fe puede más que cualquier obispo sin fe, porque eso es falta de fe. Entonces, eso Televida es eso. Es un canal que creemos que puede mantenerse y debe mantenerse. O sea, la imagen, los equipos, la gente, hay gente que cuesta mucho trabajar aquí y se contratan, aunque sea temporalmente. Pero todo es a base de dinero. Si ustedes ven las cámaras que están ahí, para enfocarnos a nosotros, hay unas cámaras elegantísimas que están ahí. Todo es costoso, todo es con dinero. Y mire, hijo, tú decías, la fe es lo que hace que tú le pierdas un poquito de amor a lo terrenal, al dinero, y le cojas más amor a la fe. Tú dices, bueno, la oración gana batalla. Vimos el evangelio de hoy que la oración de Moisés en brazos del cruz ganó la batalla. Y cuando venían que se caían los brazos, perdían la batalla. Entonces, dos amigos de Moisés agarrándole la mano el día enterito hasta la tarde. ¿Sabes lo que es eso? Yo sé lo que es eso porque yo el día que estaba buscando al presidente de la asamblea en una comunidad de Villavasquem y no quería salir nadie, eligieron tres y ninguno quería. Y ahora de rodillas y con los brazos en cruz. Y ahí estamos. Y hasta que uno de los tres no diga que sí, estamos con los brazos en cruz. Ya media hora y los brazos míos se me estaban cayendo. Y ahí que digan que sí, que digan que sí, yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Y a la media hora digo, está bien, está bien, cuente conmigo, cuente conmigo. Ya todavía el presidente de la asamblea es el señor, ¿no? O sea que la oración, los brazos abiertos son un poder. Como decía Moisés, y la vara y los brazos abiertos. O sea, la oración, el poder de la fe lo logra todo. Y eso hace que tú ya piensas que la batalla se consigue con la fe. Y hay gente que dice, pero yo estoy orando y se murió, perdió la batalla. No, hay gente que no tiene fe, pierde la batalla con la muerte. Pero el que tiene fe, cuando llega la muerte dice, ahora sí, gané la batalla. Gané la guerra. Ahora sí que yo estoy junto a mi Padre Dios. Y eso es lo que hace la fe. Que ya tú miras un poquito más allá de la muerte y se contrae. Llegué a la casa del Padre. Pues el dinero ayuda a que tú llegues. Si tú tienes fe, ¿qué quiere decir que tienes fe? Que tú compartes y que tú te desprendes. Yo digo que la fe, si no toca la cartera, no es fe. No es fe. Hasta que la fe no toque la cartera, es una fe postiza. ¿Por qué? Porque yo le pongo más amor a la obra que se está haciendo, a la obra del reino de Dios, que al dinero que yo tengo, que creo que me va a hacer falta. Yo digo, Dios me ha bendecido a mí porque no tengo dinero. Si yo tuviera mucho apegado al dinero, yo estuviera más como apalatriado. ¿Por qué tú estás así tan, que te sientes jovencito, 80 años, y como que estás con ese ánimo? Y yo digo, yo creo que es el desprendimiento. O sea, yo estoy disponible al 100% para el reino de Dios, para la iglesia, lo que la iglesia pida. Ir a cualquier sitio que chofer, tengo mucho fe de que andas conmigo ahora. Se me dijo que sí. Le dijo que trabaja allá en Asua, tiene que estar tempranito allá, pero ya vinimos este ratito aquí. Todas las puertas se abren. Cuando tú tienes fe, el dinero aparece, los gastos aparecen para cubrir todo. Todo se abre. Yo creo que no hay cosas más maravillosas que la fe y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios abre la mente, como dice la lectura de hoy, abre la mente, pero también la palabra de Dios da fortalece para toda obra buena. Eso es lo que es importante de la palabra de Dios, que fortalece para toda obra buena, te equipa a ti para hacer el bien, para pasar por la vida haciendo el bien. Pero el teléfono no suena, señor. ¿Y qué está pasando? Es que están ahí, son los mismos que están allá, que están aquí. Claro que sí. ¿Mira? Sí, por allá en la pantalla lo están viendo allá. Sí, así es. Sí. 1-2-6-2-8-2-8-0-9-5-9-1-6-2-8-2. El 1-8-0-9-2-3-6-8-4-3-2. Y el 1-8-0-9-6-8-5-4-1-0-7. Ah, usted ve ya, así comenzaron a sonar. Ah, bueno. Monseñor, bien como dice el lema de nuestro telemaratón, juntos llegamos más lejos. Una de las metas es que Televida continúe modificando, mejorando la calidad de su contenido y también de la imagen para llegar a otras provincias, a otras diócesis de nuestro país que también reciban ese buen contenido. Usted es obispo de San Juan de la Maguana. Bien dice que él está al servicio de la iglesia y realmente porque se ha desplazado para acompañarnos hoy desde Asua. A esa gente que nos está sintonizando desde la diócesis de San Juan, desde todo el sur, envíele esa motivación, ese mensajito de cariño a toda esa gente que está con nosotros. Bien, de allá le llega menos, tú sabes, ya. Yo quiero motivar a los de la capital. No, pero los de San Juan que están aquí, monseñor. A los de San Juan que están aquí. Y que viven en la capital y nos vemos. Ya yo le puse un mensajito ya todito. Ah, sí, yo lo vi. Ya yo le puse un mensajito con la foto mía aquí y diciéndole, esperamos su aporte. Así que ya te llegó, te llegó, mira, mira tu mensajito. Mira, busca Televida, busca Televida, el canal Televida. ¿Cómo se llega a eso ahí? No, en YouTube, busca en el canal, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en Twitter. En todos los sitios. En todos los sitios. Busca Televida y ahí se conecta a lo que estamos. Ah, pero espérese, la transmisión en vivo está en nuestra página web, televida.org.do. La tenemos en APM Prensa, en todas las vicarias territoriales y en 15 canales de Facebook más. Ajá, entonces ahí tú entras por ahí. Y en WhatsApp. Y si no, mire, yo deje el teléfono que puede sonar todavía. Si el teléfono suena, llame a todo el mundo. Los amigos de Monseñor. Ay, que está en vibrador. Ah, Monseñor, póngalo a sonar ahí. Ya, entonces. Los que tienen el número de Monseñor, empiecen a marcar. Pueden marcar aquí, enseguida lo hacemos. Yo le paso enseguida el teléfono a uno de esos que están en la mesa. Mire, mire, como están cuatro personas esperando. No, Monseñor, y también en un momentito usted estará en uno de esos teléfonos para que la gente lo llame, se comunique con usted. Le diga, Monseñor, yo estoy aquí haciendo mi amor. No, pero le puede llamar aquí yo hablando. Yo le cojo el teléfono y enseguida le pongo ahí para que le llegue el papelito. Estará en los dos teléfonos, tanto aquí como en el celular. Porque pueden llamar a este teléfono también, mire, ya la gente sabe cuál es el mío. Excelente. Excelente. Bueno, pues pueden seguir llamándonos al 809-685-4100. Ay, pero no suenan esos teléfonos. Ahí está sonando, excelente. Está sonando, sí. También está sonando. Tenemos el 809-236-8432. Saludos. Seguimos, siga, siga. Ah, seguimos. También al 809-591-6282 y el 809-222-6282. Las líneas que están habilitadas para ti. Tenemos cuentas del Banco de Reservas 03007-8005. Sí, no, Monseñor, pásele por WhatsApp una foto de las cuentas. Claro que sí, que están ahí disponibles. Que lo que más tenemos es cuentas, dígale. Así es. De todos los bancos. Sí, claro, Monseñor. Tenemos del Banco de Reservas, del Banco Popular. Popular, Popular, Reserva. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál? ¿Cuál tú quieres? ¿En pesos o en dólares? Popular o en dólares o en pesos. Empieza. Reserva, reserva. Miren, miren, mi reserva, miren. Mira, 03, apunta ahí, 03. 0-0. 0-3. 0-0-0. Son 3-0. No, 3-0, 3-0. 3-0. 3-0, sí. 7-8. 0-0-5. Sí, ya está bien. Ay, gracias. No tiene que decir cuánto. No puede decir cuánto, fila. Está bien, que Dios te bendiga. Está bien, no tiene que decir nada. Sí, ok. Porque tú aquí el señor es que lo ve todo. Amén. Ah, también hay programa. ¿Pero en dónde? ¿A dónde llega eso? Dime. ¿Pero dónde tú estás mirando eso? Puede enviar el comprobante. Ah, por el cable. Está en Televídez en el cable en San Juan. ¿Usted oye eso? Excelente. Pues yo pensé que la gente de San Juan no veían eso. Yo soy a su alma ahora. Sí, está activo. Ah, mira. Sí. Y la voz de María también en Televídez. Ah, pero están conectados ustedes. Ok, fila. Muchas gracias. Ah, pero miren lo que están oyendo. Así que sigan el ejemplo de Filda. Muchas gracias, gracias. Ok. Señores, ven como en vivo, pues estamos ya recibiendo los aportes desde San Juan. También nos han escrito desde Mahó Montecristi. La gente de Santiago está activa compartiendo con nosotros las bendiciones que el Señor a ellos le está, porque juntos llegamos más lejos. Bueno, Monseñor, y hay que animar a que no solamente somos los que estamos de este lado de las cámaras, que la gente piensa que somos nosotros. El canal son también los que nos están mirando, que comparten esos contenidos con los demás. ¿Cómo vio usted la receptividad que tuvo esa gran celebración en la que nos involucramos a fondo del centenario? Y además, ¿qué sigue? Entonces, Olloncito, ¿en qué está? Cuénteme. Oh, sí, no, eso sigue, eso sigue. Mire, yo creo que fue algo apoteósico, ¿no? Yo no sé, creo que fue la oración. Cuando tú veías a la gente con esa devoción ante la madre, yo me quedé chiquitico, dije, pero la fe mía, yo pensé que era grande. Ay, tengo una fe chiquitica, ¿no? Cuando yo veía a esa gente que abrían a sus brazos y se les salían esas lágrimas, hablando con su madre, con su madrecita, no, yo dije, pero esta gente tiene una fe grande, ¿no? Y para mí fue un ejemplo, yo aprendo mucho con la gente, ¿no? Yo estoy con la gente de fe, yo aprendo mucho. Entonces, yo creo que esto fue una manifestación de fe. Y vamos a seguir adelante porque ahora vamos a hacer el camino de la alta gracia. ¿Sabes lo que es eso? Camino de Santiago, eso en España es el camino de Santiago. Hay gente que fue de aquí a hacer el camino de Santiago, pagaron, ¿cuánto? Mil dólares y pico de viaje y aquí lo vamos a hacer aquí ahora fácilmente. ¿Cómo es el camino de Santiago? Digo, tú te vas tempranito para Higüey y ella tú vas a la madre de Higüey y tú celebras la misa allá en Higüey. Entonces, después arranca, antes de comida o después de comida, para el Ceibo. Y tú vas a entrar a la cruz del Ceibo. Mira, cuando la cruz del Ceibo se perdió, cuando apareció la cruz del Ceibo, Monseñor Polanco reunió a todos los seminaristas, le puso a todos los que besaran la cruz. Así que es una cruz muy, muy, muy famosa, ¿no? Y después viene a Alto Mayor. En Alto Mayor, ahí está la Mercedes. Porque son primitas al lado de la Virgen de la Santa Casa y de la Mercedes, ¿no? Es la misma, no son primas, es la misma que tienen ropitas diferentes. Como hace la Virgen, que tiene un ropero, como todas las mujeres con paronas, ¿no? Que se pone un ropero para ir a una fiesta, ir a un velorio. Así, la Mercedes se puso una figurita y la Virgen en otro vestidito. Tienen su ropero. Entonces, como dice la doctora Ángela, esa es una biblista que dice eso, ¿no? Y después de visitar las Mercedes en Alto Mayor, tú vas a Hoyoncito. Entonces, en Hoyoncito, ahí va a tener un santuario pequeño, es pequeño, por un santuario cariñoso, dedicado a la Virgen de las Mercedes y a las Virgenes de América. Ahí va a haber una imagen de toda la Virgen de América. Y ahí va a haber un recuento de cómo fue que la niña se soñó con la Altagracia. Va a haber otro panel que va a decir cómo el papá recibió la Virgen de un anciano ahí en Hoyoncito. Y va a tener otro panel que va a decir cómo fue que la muchacha recibió la imagen, la hija, 14 años tenía, recibió la imagen de la Altagracia, que dice, esa es la Virgen de mi sueño. Y después va a haber otro panel que ya va a ver la Virgen de la Altagracia encima de un naranjo. Porque ya la trancó, la trancó en su casa, en su habitación, y la Virgen se le fue al día siguiente, se le fue por la mañanita, se le apareció. ¿Dónde estaban el naranjo? Y así tres veces se le desapareció. Por eso allá de la web dice, ¿dónde floreció el naranjo? Entonces, esos paneles van a estar todos ahí en Hoyoncito. Y después que tú reces y hagas tu devoción y un retiro puede ser ahí, porque es un campo abierto, muchos árboles, es un campo abierto eso. Entonces, después tú vas a el Cristo de Vallaguana. Eso es precioso, la iglesia es preciosa y un Cristo milagroso. El Cristo milagroso. Y así hacemos el Camino de Santiago. Ahora, todo eso depende del señor presidente. Ay, señor presidente. Depende de esa carretera, de esa carretera. Ay, el ministro de Obra Pública. Depende de esa carretera. Si no nos hacen el puente, no podemos llegar. No podemos llegar allá porque es que hace falta pasar. Después de Vallaguana hay que pasar un puente para llegar a Hoyoncito, allá a dos kilómetros. Y si no se hacen ese puente y esa carretera, y es una promesa que no la ha hecho el señor presidente, la primera dama que también es parte de la comisión, está empeñada ahí. Y del INE, que es el ministro de Obra Pública. Y la esposa del INE, también Lucía, que también está empeñada en eso. Tenemos todos los contactos, todos los canales. Mire, tenemos interés en todo. Solamente falta que haya decisión de que eso camine. Y además, es que hay que apoyar, porque esa es la región devastada por el huracán. Ese fue lo más devastado. Ahí el cacao que había ahí en esa región, hubo que salvarlo. Y gracias que lo salvaron. Yo tengo un sobrino mío que estaba en Atlante y vino desde allá cuando se enteró eso y convocó enseguida al Ministerio del Banco Agrícola. Y enseguida apoyó, todo el gobierno apoyó y se llevaron camiones y camiones patanas hasta San Juan. Porque allá hay una secadora de cacao y de café y de todo. En San Juan y en Vallejuelo. Y mire, en una semana esa gente hicieron que la gente de esa región salvaran 200 millones de pesos. La instalación de todo costó menos de 200 millones. Y en una semana se recuperó toda la inversión que hizo el gobierno en eso. La secadora es una cosa maravillosa. Porque aquí iban a perder todo el cacao que estaba recolectado, que ya estaba seco y que se mojó. Y tuvieron que llevarlo allá. Gracias al gobierno, gracias al Banco Agrícola que hizo esa gestión. Los salvaron. Ellos dieron las gracias públicamente, señor presidente. Señor, y es que definitivamente cuando hay voluntad, para que logremos los objetivos, que logremos las metas, siempre podemos llegar más lejos. Y ese proyecto que pronto veremos realizado, materializado 100%, pues ahí también estará Televida para dar cobertura, para hacer la transmisión con los equipos actualizados, con sus talentos. Claro que sí. Televida no falla. Ahí estaremos, Monseñor, para seguir aportando y compartiendo con toda la República Dominicana y el mundo entero, porque ya nuestro canal no tiene limitaciones geográficas, para que usted también lo pueda disfrutar y pueda ser parte de ese Camino de la Alta Gracia, de ese santuario hermosísimo que vamos a hacer dedicado a nuestra Madre María y sus diferentes advocaciones en la región este de la República Dominicana y en el sector de Ato Mayor en Olloncito, como es mejor conocido. Así que usted que nos está viendo, para que esto pueda ser realidad, para que podamos ir para allá con equipos nítidos, buenos, con excelente calidad, continúe aportando, continúe uniéndose a este telemaratón Televida 2022 en el 809-685-4100. Está esperando, está desesperada la mujer, esperando. También al 809-236-8432, el 809-226282 y el 809-591-6282. Aquí estamos esperando sus semanas. Mire, ya que Don Tato va a apoyar la iglesia, que va a dar para esa iglesita, y puede llamar también a Don Tato, aviso o no, de la constructora, aviso o no. Puede llamar, ya yo le mandé su mensajito. Ah, no, él no recibe, no tiene WhatsApp, ¿no? Alguien cercano que los llame, ¿no? Sí, porque él va a contribuir a esa iglesia, dice, esta iglesia es mía. Esta iglesia es mía, ¿tú ves? Y hubo que hacer un diseño que él pudiera aportar, porque estuviera de acuerdo él con ese diseño. Eso quiere decir que si al Señor le toca el corazón, y usted nos está oyendo en este momento, por eso pusimos un momento también de oración, porque a veces el problema es que tenemos el corazón duro, y cuando está duro, no pasa la fe para abajo, que tiene que seguir bajando, hasta ahí está el bolsillo. Sí, pero si no, la cartera, la tarjeta, voy a decir, no, yo no tengo dinero en los bolsillos efectivos, pero es con la tarjeta que lo queremos, o con una transferencia. De manera que... A esa cuenta, ¿no? Sí, mire, mire, vamos. Con una tarjeta te puedes poner así, con los fondos. Sí, con una tarjeta, o una transferencita de esa. Una transferencia, sí. De cualquier ministerio de eso, sí. Ah, por cuota, Monseñor. Por cuota, también, sí. Ah, también, y mire aquí lo que tenemos, Monseñor, aquí tenemos unos bonos de combustible, que si usted compra mil pesos en bonos, por ejemplo, usted va a la bomba y echa mil pesos, pero de los mil pesos nos dan una parte a nosotros, una comisión pequeña. ¿Quién es esa? Y también los bonos. ¿Y a qué bombas son esas? No, estas son a la bomba Isla, Shell, y también de gas. Por ejemplo, estos 500 pesos, usted los compra en bonos y echa 500 pesos, le van a echar 500 pesos, solo que a Televida le dan una comisión. Entonces, si usted quiere, viene y pasa por aquí en Televida y compra estos bonos. Uno compra los bonos aquí, uno paga aquí. Sí, si usted va a echar, por ejemplo, de gas o apacado, mil pesos. ¿Y ya no tiene que pagar allá? No, usted no tiene que pagar allá. Ya usted lo paga aquí. Pero a usted le van a echar dos mil pesos. Dos mil pesos. Solo que... La bomba es que le da el aporte al canal. ¿El canal se queda con todo? No, con todo no. ¿El canal le va a dar también a la bomba? Claro, tiene que dar lo del combustible. El tema es que por esa transacción, es una colaboración que le dan a Televida, y usted lo compra aquí. Usted lo que hace es que pague el combustible aquí. Pero allá nos dan una comisión por eso. ¿Y cómo se hace eso aquí? Porque esto es complicado. Es un truco, un truco, un truco comercial. Cuando digo truco, no es que está truqueado, sino es una estructura comercial, mercadológica. Que tú puedes por una tarjeta. Sí, pero igual, mire, eso no lo dio Farmacia Carol. Usted se lleva este certificado de regalo de 500 pesos, ¿verdad? Sí. Vaya con este certificado y le dan 500 pesos de lo que venda Farmacia Carol, pero viene una comisión para Televida. Entonces, bueno, 500 pesos compramos nosotros con tres patillitas de dolor de cabeza y esas cosas. Pero aquí hay teléfonos que no suenan, señores. Bueno, pues enfóquenlo. ¿Qué le parece? Vamos a enfocarlo. Enfóquenlo. A ver, vamos a decir los nombres, quiénes son ustedes. Yaqueline Hernández del programa Siguiendo Sus Huellas y esperamos que ustedes colaboren y sigan colaborando con este, su espacio Televida. Y ahí está el teléfono 809-236-8432. La cuenta se lo dice usted, ¿no? Banco de Reservas, 030078005. Cuenta Corriente. Banco Popular, cuenta de ahorros en dólares, 78162-2626. Y Banco Popular en pesos, cuenta corriente, 771786472. Esperamos por ti. Y pues no suena su teléfono tampoco. No está sonando. Llamen, Fernando Tavares. Llámenme al 809-591-6282. Estamos esperando su llamadita ahí. Hagan su aporte que la... Este maratón lo vas a agradecer a nombre de Televida. De verdad que sí, que estamos esperando su llamadita. Claro que sí. Muchas gracias. Nosotros contigo vamos aquí. Ay, este teléfono que está casi sonando ya. Estamos siguiendo sus huellas. Estoy en el número 809-222-6282. A su orden. Llamen, llamen. Esther, espera. Un éxito. Lo mejor. Claro. Y por aquí, ahora que la dejaron descansar un poquito. Sí, mi queridísimo Monseñor, aquí estamos, señores, en el 809-685-4100. Lusitania Espinosa, una de los talentos de acá de Televida, de nuestro canal, señores. Vamos a evangelizar a través de estos donativos. Así que llámenlos, señores. Llámenlo, 809-685-4100. Esperamos esa donación. Claro que sí. No solamente llamar para darte cariño, no, sino que llamar con un cariñito especial, sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues nosotros quedamos aquí esperando sus llamadas. Monseñor también estará sentado en la línea telefónica 809-685-4100, que nuestra hermana Lusitania le va a prestar, claro que sí, para que él se quede ahí sentada. Claro que sí, para que usted se comunique con Monseñor. Y mientras nosotros aquí recibimos sus llamadas y sus aportes, pues pasamos al otro estudio con el grupo que nos acompaña ahora mismo de la Casa de la Anunciación y este espacio de oración adelante. ¡Vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo que se manifieste! ¡Manifiestate, Espíritu Santo de Dios! ¡Manifiestate, Espíritu Santo de Dios! ¡Ven, Espíritu Santo de Dios! ¡Ven, Espíritu Santo de Dios a mi vida, a mi hogar! ¡Ven, Espíritu Santo de Dios! ¡Hermano, hermana de ese hogar, te pido ponerte de pie a levantar tus manos al cielo! ¡En clamor al Espíritu Santo! ¡Porque el Espíritu Santo, Paráclito Consolador llega para acompañarnos, para estar junto a nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrámate, 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 derrámate. Ven Espíritu Santo, 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 ven Espíritu Santo. Espíritu Santo Siéntate Espíritu Santo Espíritu Santo Te bendecimos Jesús Espíritu Santo Santo Paráclito Consolador Que se siga sintiendo el Espíritu Santo de Dios en este lugar En este lugar Que no se canse nuestro corazón de anhelar vivir en su presencia Que así como dice la Palabra de Dios Aquel paralítico que gritaba a Jesús Sáname Señor Y que así como en esa ocasión El Señor le preguntaba Aquellas personas que pedían Su sanación el Señor les decía que quieres que haga por ti Hermano, hermana En esta tarde ¿Qué quieres que haga el Espíritu Santo por ti? Que renueve tu hogar Que venga tu corazón Que llegue a tu familia Que te ayude a caminar en este proceso de conversión ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? Que se sienteolo Que es lo que hacerte un Milton Que te ayude a caminar en este proceso de conversión COVID-19 Y que te ayude a caminar en este proceso de conversión Con esa zona De un proceso de conversión Que te ayude a caminar en este proceso Pues se une también Monseñor Faustino Burgos Brisman Que es Obispo Auxiliar de Santo Domingo Y Secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano Monseñor, bienvenido al Telemaratón Televida 2022 Gracias por recibirnos aquí en estos estudios Y reciban ustedes pues un cariñoso, afectuoso saludo De su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Este telemaratón es algo especial Y tiene que ser así, fíjate Patricia Hay personas que me dicen, Monseñor Yo quisiera ser evangelizador, yo quisiera llevar el evangelio Pero mire, tengo las rodillas que no puedo No puedo subir escaleras, no puedo entrar a los apartamentos No puedo ir a tal parte Yo digo, pues mire, usted lo puede hacer fácil, fácil, muy fácil ¿Cómo? Si usted puede ser evangelizador, misionero Y colaborar con las misiones Y me dicen, ¿cómo? Digo yo, pues fíjese Usted lo puede hacer con su oración Pero también con su aporte Y aquí, este es el llamado que te estamos haciendo a ti Que nos está viendo por esta plataforma de comunicación Puedes hacerlo a través de tu aporte Y ese aporte es necesario Para que la evangelización llegue a más personas Para que esa evangelización cambie el corazón La mente y el corazón de los hombres y mujeres de hoy Y podamos tener una sociedad más fraterna Menos violenta Que hayan familias estables Para que hayan hijos que crezcan saludables Así que este telemaratón Con tu aporte Va a contribuir a todo eso Y eso es evangelizar, Patricia Claro que sí, monseñor Y qué bueno que usted lo menciona Habla sobre los valores de nuestro canal Televida Que es el canal católico de la familia Nos gustaría que abundara un poquito más Sobre la importancia del trabajo que nosotros realizamos Para cada familia Para cada persona Y especialmente A esa juventud que necesita Un medio de comunicación alternativo Que le brinde Otro tipo de valores que le ofrezca Vamos a decir así Otra vía De cómo actuar Y de cómo vivir Gracias Patricia Fíjense En nuestra vida Nosotros somos cristianos Somos católicos El Señor nos ha enviado a evangelizar Y la esencia de la iglesia Es evangelizar Y en esa evangelización Estamos inmersos todos En razón de nuestro bautismo Asumimos una triple misión De ser sacerdotes Profetas y pastores Entonces Los medios que tenemos de comunicación Nos ayudan a nosotros A llegar más lejos A estar presente en los hogares A través de la radio A través de la televisión A través de otros medios digitales YouTube ¿Verdad? Instagram En fin Todo ello Activo Y así Bueno Más o menos Entonces Así nosotros podemos llevar La fragancia del evangelio A cada persona Y la fe entra por el oído La fe entra por el oído Dice San Pablo De manera que Si tú escuchas Si tú acoges Entonces tu corazón cambia María de Nazaret Escuchó Acogió Y entonces pudo decir Hágase Entonces pudo decir Sí a esa palabra Que el ángel le dio De manera que Es muy importante Tu cooperación Para que podamos Seguir evangelizando Evangelizar Evangelizar a los de cerca Y a los de lejos Evangelizar a los que vienen A la iglesia Y evangelizar a los que todavía No han podido venir Por una u otra razón Y sobre todo A nuestra juventud Educarle en valores Esos valores Que le van a ayudar A ser el hombre La mujer de mañana Que puedan así Estar siempre respondiendo Con honestidad Y transparencia Por eso te invito A que llames A estos teléfonos 809-256-8432 809-591-6282 Y 809-222-6282 Esperamos por tu llamada Claro que sí También pueden unirse Al 809-685-4100 Y depositar directamente En la cuenta en dólares Del Banco Popular 78-16-22-626 De igual manera También a la cuenta corriente Del Banco Popular En pesos 37-17-86472 O del Banco de Reservas 0300-07-8005 Monseñor Ha sido tanta La facilidad Que hemos puesto Que la gente También puede donar Por Paypal Y tienen Pueden escribirnos A donaciones .telemaratona Arroba Televida .org .do Y también Monseñor Pueden hacerlo Por cuota ¿Qué le parece? Es fabuloso Mejor ya dice Daña Entonces ya uno No puede decir Yo quiero dar tanto Pero no puedo ahora Porque no lo tengo todo Fíjate Una manera muy hermosa Es comprometerte Como amigo Amiga De Televida De los medios De comunicación Católicos A través de tu aporte Mensual Y ese aporte Mensual Nos ayudará A nosotros Pues A mantener Este medio De comunicación Este medio De evangelización Amén Monseñor Gracias por estar Con nosotros Él estará En unos minutitos Atendiendo Uno de los teléfonos Así que ustedes Permanezcan Junto a nosotros En el Telemaratón De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión